1, 2, y cha, 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 repito, 5, y 6, y cha, 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 repito, 1, y 2, y 3, y 4, 5, y 6, 7, y 8, delante igual, 1, y 2, y 3, y 4, giro para atrás con flow, 5, 6, 7, coloco, básico, 1, 2, 3, básico cuadrado, acento, 1, 5, 1, 2, 3, tap, 5, Lo repites, 1, 2, 3, lo repites cada vez que quieras, básico, 1, giro rápido, 5, 6, slide doble, 1, 2, 3, básico, media luna, tap, 1, 2, 3, tap, 1, 2, 3, tap, quiebro, traigo a la chica, traigo a la chica, cruzo, tap, traigo a la chica, cruzo, tap, 1, 2, 3, y 5, 6, 7, 8.